Yo tengo 4 millones de pesos solamente de capital y lo cual la empresa me adeuda 8 millones de pesos ¡No puedes ser serio! Amigos Aquí me ven buscando ideas y cuando estoy buscando ideas para un video me iba a hablar, que eso lo voy a hacer en el próximo video porque soy gordo sobre la elección de esta Miss de talla máxima que resolveremos después me consigo con las víctimas del caso Gaviota de eso vamos a hablar voy a hacer una video reacción sobre varias cosas que tengo que hablar sobre el caso Gaviota y sus repercusiones y los culpables a callar ¿saben por qué? de eso vamos a hablar en el próximo video pero bueno acompáñame bueno ya viste la presentación ahí es donde donde ocurre la magia y aquí estamos viendo la presentación del caso Gaviota esta es una víctima que dice haber vendido su casa en un millón de pesos para invertir se llama Mary Apolinario está en Noticias S&M ustedes lo están viendo allí y yo quiero hoy hablar sobre estos casos porque señores miren yo le voy a decir una cosa dice por ahí mi papá me enseñó un refrán que decía que la culpa no es del ciego sino de quien le da el garrote vamos a escuchar lo que dice esta señora yo tengo 4 millones de pesos solamente de capital y lo cual la empresa me adeuda 8 millones de pesos con mis intereses estamos padeciendo desde hace dos años con promesas promesas incumplidas con una burla hay personas que lo han perdido pero creo que no absolutamente todo primera alarma roja para esta persona usted tiene dice que tiene 4 millones y deben 8 bueno hay una cosa y apréndanselo por favor todos los que están viendo este video apréndanselo por favor eso es un esquema ponzi si usted no sabe lo que es un esquema ponzi vaya a wikipedia y ponga esquema ponzi todos los negocios de inversiones que le ofrezcan a ustedes más de un 8% de interés mensual dude de él mi esposa y yo tenemos un certificado de ahorro en manreservas y nos están ofreciendo 3.8 anual 3.8 anual a lo sumo te pueden ofrecer 6% mensual y es demasiado y ya tienes que dudar y por supuesto que usted tiene que dudar usted tiene que exigir que se haga justicia pero esto es realmente un esquema ponzi últimamente he hecho varios videos sobre estos esquemas ponzi y de verdad verdad me da risa como la gente no termina de entender investment winner se llamaba la cosa primero fue mantequilla ¿se acuerdan del caso de mantequilla? suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque es muy importante es completamente gratis ya tenemos ¿qué pasó aquí? pisé algo que no debía pisar bueno ya tenemos 50.000 queremos llegar a 100.000 y solamente contigo lo puedo lograr así que por favor ayúdame un esquema ponzi continuemos con el video de la señora mira hemos pasado un martillo y por eso estamos aquí hoy exigiendo justicia y que sea apresado ya que se ha mantenido prófugo durante dos años solamente hablando por delegar escorádicamente haciendo promesa tras promesa y nunca ha cumplido absolutamente nada ¿de qué estamos ganando? ¿a este negocio? porque era una persona que está prófugo yo conocí esta empresa por una amiga yo soy banquera trabajé 12 años para una institución banquera conozco todos los filtros para saber si una institución seria la misma utilizaba todos los filtros que utilizaban los bancos para dar una apariencia de que era algo lícito lo cual te pedían estado de cuenta declaración jurada de bienes para poder ingresar te duraban aproximadamente de 1 a 10 días para poder te filtrar para que tú pudieras ingresar el dinero yo duré un año cobrando pero yo reinvertía mi capital por eso mi capital asciende ahora a 8 millones de pesos ¿ustedes escucharon? ¿será que me siento? o sea ella es banquera ella conoce el negocio de la banca y ella sabiendo que es imposible que alguien le pueda ofrecer tanto rendimiento a tu dinero solamente usted solamente usted se fijó en los requisitos que te pedían los estados de cuenta y que te depuraran oye todos los videos tengo este moñito aquí mira uy voy a tener que no sé será que me pongo bueno no sé te gusta lo que está viendo hasta ahora bueno mira eso es para despertarte ella tenía un año cobrando sus ganancias y los reinvertía precisamente cuando usted tiene un año cobrando sus ganancias y la reinvierte de eso se trata el esquema Ponzi el esquema Ponzi es muy bueno extraordinario porque todos los que quieren reinventirlo tienen lo malo es cuando empiezan las corridas es decir cuando empiezan a pedir que le devuelvan su dinero y le tengo una mala noticia señorita ese tipo es un delincuente merece toda la pena de la ley bueno pero al menos merece un juicio justo que le hagan todo que el debió proceso que le abra su expediente de oficio y todo pero la única culpable de ese fraude y que la hayan estafado es usted es usted a mí me han estafado tanto ya no en este país en Venezuela en Estados Unidos y en este país en Estados Unidos a mí me estafaron dos veces dos veces los gringos los americanos que si con banco que si con tal a una amiga mía y a mí unos tipos del banco de gana bueno nos quitaron cinco mil dólares a un venezolano eso es mucho dinero y aquí en Dominicana me lo hicieron dos veces ya yo estoy curado con eso ya yo estoy curado por eso mil bolsas RD la tienda de Alejandro es de una tienda física y respondemos por eso yo cuando usted compra algo en mi tienda física que por cierto la vamos a abrir el lunes y usted la va a tener es a través de Amazon y usted puede reclamarle a cualquier persona y ve mi carita mire aquí pero cuando usted no ve la cara de la gente y usted no confía entonces no confíe recuérdese una cosa la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento este video está de de rechupete continuemos entonces viendo qué dice la señora al respecto porque esos intereses no me lo pagaron y se quedaron con mi capital y con mis intereses yo vendí una casa que tenía y lo perdí absolutamente todo y esa empresa solamente promete promete y no cumple y todos están cogiendo ya va ya va ya va lo que acabo de escuchar voy a tomar agua por favor espérate no puede ser no puede ser esto esto no puede ser jóvenes no no lo que yo estoy escuchando no es cierto eso no puede ser ya va es que tengo es que moví tú me estás escuchando ahí escucha el agua mira como cae mire estoy tomando agua porque es que además agarré un poquito de agua porque me voy a ahogar ya va espérate señor usted fue banquera de verdad usted vendió su casa ¿cómo usted va a vender una casa? no que me me daba y no me lo van a y te tengo una mala noticia no vas a recuperar ni el capital ni los intereses a menos de que ese delincuente a ese señor a ese tipo que lo están acusando de estafa lo agarren y tú puedes recuperar tu dinero ya el superintendente de bancos había dicho que esa empresa no era confiable que no confiaran en las ofertas de esa empresa si usted es banquera y el superintendente de bancos le dijo ¿por qué usted sigue invirtiendo? ah porque usted es de las primeras ¿no? no, no yo soy de las primeras a mí no me va a pasar nada porque yo soy de los primeros lean señores hay que leer sobre el esquema ponce además ¿cómo usted va a vender una casa? mira yo no sé nada de finanzas pero con el techo con el techito no se juega no se juega de verdad mira déjame tomar agua continuamos con el video continuamos continuamos yo conocí esta empresa por una amiga yo soy banquera trabajé 12 años para una institución banquera conozco todos los filtros para saber si una institución seria la misma utilizaba todos los filtros que utilizaban los bancos para dar una apariencia de que era algo lícito lo cual te pedían en estado de cuenta declaración jurada de bienes para poder ingresar te duraban aproximadamente de 1 a 10 días para poder te filtrar para que tú puedas ingresar el dinero yo duré un año cobrando pero yo reinvertía mi capital por eso mi capital asciende ahora a 8 millones de pesos porque esos intereses no me los pagaron y se quedaron con mi capital y con mis futuros yo vendí una casa que tenía y lo perdí absolutamente todo y esta empresa solamente promete promete y no cumple y todos están cogiendo como dice John McEnroe todas las empresas todas las empresas que se dedican a ese tipo de cosas tienen una empresa física porque tú te olvidas de los que estaban en Nueva York donde los Wilpon los Wilpon perdieron a los medios de Nueva York porque tenían en Manhattan en el World Trade Center en el World Cosas Center tenían oficinas ¿qué tú crees que porque tienen una oficina una empresa y porque tienen un lugar físico que pasa van a medianoche sacan toda la cosa y se van tú no viste es que usted no ve los videos mi doña por eso es que tiene que ver este canal yo tengo un video donde hablé de las grandes estafas que hacían aquí en el Centro Comercial de Pablo Meya alquilaron casi medio centro comercial arriba en unos pisotes una cosa y la gente perdió millones de pesos además otra cosa ¿cómo usted va a vender un millón una casa para hacer inversiones en activos en divisas en dinero uno vende una casa para comprarse un terreno y dejarlo engordar o para comprarse otra casa pero para algo tan superfluo tan volátil como es el mercado de capitales no señora por favor por favor además usted le pidió los documentos constitutivos eso estaba registrado en la superintendencia de banco eso tenía alguna algún número de corredor de bolsa no señora no además le estaban ofreciendo 10% mensual señora usted tiene que saber que 10% mensual es algo inconcebible usted es banquera por Dios no puede ser serioso ¿cuál fue la primera oferta que usted cayó recibida por esa empresa? me dijeron que era una empresa de inversión que se dedicaba al trading el cual me iban a dar un rendimiento de un 20% mensual yo ingresé con un capital de un millón de pesos como le dije yo vendí una casa que tenía alquilada ya que ese rendimiento era más grande que el alquiler que yo iba a recibir mira ¿te gusta la carne molida? bueno yo te voy a ofrecer por comer esa carne molida un 200% si me das el dinero de tus ahorros porque yo te voy a dar carne molida todos los días y te voy a dar un 200% al mes por supuesto que es un sarcasmo ¿no? me imagino que tú sabes que yo estoy siendo sarcástico o sea una persona yo dudo que esa persona sea del sector bancario ya va aquí tengo un problema ajá vamos a aprovechar para que por favor te suscribas al canal le dejas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones ¿no? y me ayudes ahí abajo hay una propinita en este canal no está famo porque en este canal te tratamos bien como tú me tratas a mí así que si quieres una propinita en el corazoncito le puedes dar ahí mira te ofrecen 20% mensual y tú vendiste un activo o sea usted vendió un activo que le va a dar plata toda su vida usted 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 o sea 20% mensual una pregunta señora usted que es banquera para que un activo le dé 20% mensual en trading ¿en qué cree usted que está invirtiendo a esas personas? ¿en diamantes? ¿usted de verdad cree que hay algún negocio en el mundo lícito? ¿algún negocio en el mundo que deje una ganancia del 30-40% para yo darle a usted el 20% de lo que usted me pone a mí? ¿usted cree que eso es posible? eso es un esquema pon sí señora pero por Dios 2 más 2 es 4 economía de YouTube de Twitter ni siquiera hay que ir a la escuela a la facultad de medicina de economía de Stanford y de Harvard TikTok un influencer de TikTok bi 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 que esa persona lo entiende como usted que es una banquera 20% al mes al año mensual por favor ningún negocio en el mundo le da 20% al año a lo sumo 20% al mes perdón a lo sumo 20% al año y es algo demasiado demasiado grande y además usted mira aquí tengo el agua vendió una casa me estoy ahogando vendió una casa ingresé con un millón luego al mes siguiente iba a entrar el otro millón de la venta de la casa me exigieron una declaración jurada que tiene al cual yo la hice localizada y todo legalizada y pude depositar el otro millón ¿qué dicen los imputados ahí cuando hablaron? usted que estaba dentro de la sala de audiencia están alegando de que no hay peligro de fuga que ellos están dispuestos a colaborar a presentarse periódicamente lo cual ya como nosotros como inversionistas no le queremos nada porque tienen dos años desaparecidos todos no estaban en su domicilio y ninguno habían dado la cara hasta el momento que fueron apresados reconocieron que estaban estafando las personas no ellos no reconocen ellos dicen que ellos están dispuestos a hacer acuerdos y en ningún momento se han identificado de que es un estafo no es que me esté riendo de la desgracia de las personas es que de verdad si no fuera en la vida real yo pensaba que están escribiendo un zainete o escribiendo una sátira ¿cuándo usted ha visto a una persona de ese estilo decir que está estafando? ¿cuándo usted ha visto eso? yo voy a dejar el video hasta aquí no lo voy a seguir comentando porque es que de verdad hermano mire mi de verdad no puede no es que es que no lo concibo no lo concibo no lo concibo bueno no existe no sé si existe esa canción pero no lo concibo se me acabó el agua bueno interpreta interpreta mi silencio interpreta mis palabras o mis gestos bueno mira a usted ahora sí vamos a ponernos serio no existe ningún negocio lícito ninguna inversión en que usted pueda ganar 20% mensual todos los países del mundo son víctimas de esquema Ponzi porque el esquema Ponzi le voy a dejar para que usted por favor no diga que yo no hice aquí abajo en la descripción le voy a dejar el link de wikipedia para que usted le dé así y usted busque lo que es un esquema Ponzi y sepa que es un esquema Ponzi y cómo funciona un esquema Ponzi no caiga en cantos de sirenas o como decía Manuel Rosales cuando sabe en cantos de ballenas si a mí me matan y yo me muero continuamos paréntesis demócrata chistoso venezolano que a nadie le importa seguimos si a usted le ofrecen un interés de más del 5% mensual llame a la superintendencia de bancos es más no llame denúncielo a la superintendencia de bancos vaya de una vez y meta una denuncia en tribunales porque por más que esa persona tenga todos los papeles en regla y haya sido registrado esa persona no está haciendo las cosas bien nadie puede tener un negocio que te dé 20% anual no existe bueno si existe agarro yo vendo el televisor vendo el sofá vendo la nevera empiezo a comprar electrodomésticos los compré en 100 dólares y los vendí todos en 200 dólares en un solo día y me gané el 50% de la venta en cada uno entonces si, si lo puedo hacer pero en una especie de trading nadie te da 20% señora y usted es banquera mi más sincero deseo es de verdad si haga justicia de que haga todo el peso de la ley a estas personas se le haga un juicio justo primero que todo como republicano que soy y como demócrata y como persona que respeta la ley ojalá le caiga todo el peso de la ley tiene que primero hacerle un juicio justo caerle todo el peso de la ley si se le demuestra culpabilidad por favor a los abogados instruyan bien el expediente para que no se le escape nada recuérdense que en el derecho penal cuando hay prisión no hay un crimen no la pena sin el eje lo que no está tipificado como delito no puede ser considerado delito y muchas veces por problemas procesales es que los casos se caen por favor la fiscalía que los procese bien si tengo algún abogado y estoy equivocado por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios segundo a ustedes amigos no le den su dinero a nadie que le ofrezca más del 5% de interés en bonos en papeles nada 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 que usted nos da los dólares ahora ya va usted va a invertir en la bolsa de valores si ok usted va a invertir ajá yo quiero ver en qué bolsa va a invertir qué va a hacer usted me llama ante cada transacción usted qué va a hacer entonces porque si usted hace bolsa de valores cómo usted me va a dar el 20% acaso que si yo te digo que inviertas en Apple Apple me va a dar 20% al mes me va a dar 30, 40, 50% por eso vendo las acciones y me hago rico vea más allá de los números hay un refrán que dice la avaricia rompe el saco así que bueno ¿de qué lugar estás tú? de verdad que no quisiera no quiero que estas cosas pasen ni en el mundo entero ni en Venezuela ni en Estados Unidos mucho menos en este país que vamos tanto en la República Dominicana pero tenía que hacer el video de esta reacción para advertirles a todos ustedes de que estas cosas pasan y eso se llama un esquema Ponzi nos vemos en un próximo video por favor eso sea importante suscríbete al canal ya somos 50.000 vamos rumbo a los 100.000 y solamente depende de ti que me ayudes ok si quieres tener contenido exclusivo cosas así únete únete te puedes unir al canal o también puedes suscribirte y vienen cosas buenas en el canal así que no te lo pierdas nos vemos en un próximo video ahora si dejo de hablar chao